Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana. Saludos a todos y muy bienvenidos. Vamos hoy a conocer más de cerca el trabajo de Arambé de esta ONG para el Desarrollo, este proyecto internacional de solidaridad que promueve iniciativas de salud materno-infantil. Hace unos días no llega al mes, yo creo, estaba por aquí uno de los premios, una de las premiadas en este caso por Arambé y hoy queremos hablar con la directora de comunicación de esta ONG. Comenzamos. Van a total en el Calamoto Portaya con gozozambi la canzambi cuñonga tan diverso original. Paruas y chingachalulén no toma para tener la mamá palia tía. Maxi Rodillo Huárez, yo le canso culo. Aramboboco Polacón. Chef Miguel de la Police Militaire. Mon general Jean-François Sandégué Santan. Oumela Bocondiayo Eza Yanzambén. Le conseiller Apotru Mwanga Sommé. Le producteur Sourier Ikunga. Pugnonga Kanti. Pugnonga Kanti. Pugnonga Kanti. Discothèque Chiré. Pugnonga Kanti. Pugnonga Kanti. Pugnonga Kanti. Pugnonga Kanti. Pues muy bien. Y tú, Mavi, encantada de saludarte a ti y a todos vuestros oyentes. Bueno, la pandemia y este coronavirus nos impide estar cerca y estar aquí en el estudio. Pero bueno, estamos cerca igualmente, ¿no? Raquel. Yo creo que sí. Rodríguez de Bújala, usted es la directora de comunicación de Arambé. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van los proyectos aún con la pandemia y con el coronavirus, este COVID-19? Raquel. Mira, este año tenemos más trabajo que nunca, precisamente por la pandemia. Porque normalmente acometemos cuatro o cinco proyectos de desarrollo que son los que somos capaces de llevar a cabo. Y en cambio este año vamos a desarrollar ocho proyectos porque tenemos tantas peticiones, o sea, hay tantas necesidades ahora mismo en África. Mira que no hay muchísimos casos de COVID en África, pero en cambio la pandemia les ha llevado a unas circunstancias terribles siempre, siempre a los más pobres. Y a los más vulnerables siempre son los que salen perdiendo en todas las cosas, ¿no? Y ahora mismo hay otra ONG por ahí que dice que hay una pandemia peor que la del COVID, que es la del hambre. Y nosotros lo constatamos todos los días. De hecho, uno de los proyectos que tenemos, yo creo que tú lo conoces, que se llama Comer en Kanyemi, porque hicimos una campaña de Navidad ya para ellos, es un proyecto que estamos desarrollando. Y si te cuento lo que vamos a hacer... Cuéntame, si yo no recuerdo en este momento, recuérdame, Raquel. Comer en Kanyemi es... Kanyemi es un barrio de Nairobi, un barrio paupérrimo, pobre, pobrísimo. Es un barrio que lo adesentaron un poco porque el Papa Francisco cuando fue a Kenia lo visitó y lo adesentaron un poco, pero bueno, ya lo que hicieron todo está medio destruido, las pocas cámaras que hicieron y lo que limpiaron. Y es un súper pobre. Entonces hay el colegio público de la zona, que es el colegio uno de los más antiguos de todo el país, de Kenia, porque se inauguró en 1927, 35 años antes de que tuviese la independencia. Entonces es un colegio de toda la vida, muy muy grande, tiene 2.500 alumnos. Pues más de 2.300 alumnos no tienen dinero para pagar la comida del colegio. Madre mía. Y entonces no pueden comer y tampoco comen en su casa, porque en su casa no tienen nada. ¿Y entonces qué hacéis? Bueno, pues mira, antes lo que estábamos haciendo era intentar conseguir bonos de comida que vale 40 euros, darles la comida del colegio de todo el año. Todo el año 40 euros. Bueno, pues íbamos consiguiendo bonos de comida y según lo íbamos consiguiendo lo enviábamos y tal. Pero así todo han visto que los alumnos no atienden en clase, están nerviosos y tal, porque tienen hambre. Sí, ese es el problema. Entonces, este año lo que hemos hecho desde Arambé ha sido un acuerdo con una empresa que es la que lleva la comida al colegio, hace la comida y la lleva al colegio, para pagar nosotros directamente esta empresa de catering, realmente, que hace la comida para el colegio para que los niños, todos los niños, puedan comer. No solo los ciento y pico que tienen dinero para comer, y los otros dos mil y pico, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Comer en Kangemi se llama el proyecto, cualquiera que quiera colaborar solo tiene que entrar en arambé.es o mandar un bizun al 333-336-33359, 40 euros le da de comer todo el año a un niño. A un niño en una escuela en Kenia. Bueno, oye, ha estado con nosotros, decía hace unos días, hace muy poquito, la doctora premiada, la doctora que ha recibido... Sí, la doctora Sabadogo. Sabadogo, que acaba de recibir el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana. En este sentido, estáis también trabajando y promoviendo actividades de comunicación, de sensibilización. Mira, esto es muy interesante, sobre todo, porque mañana, justo mañana es el día del 11 de febrero, es un movimiento internacional de la mujer, la niña y la ciencia. Y nosotros este año le hemos dado el premio, se lo entregaremos en marzo, la primera semana de marzo, pero ya se sabe quién es, a una científica costamarfileña muy, muy importante. Tan importante que de los cuatro miembros o cinco que tiene la Agencia del Medicamento de su país, ella es una de sus miembros, como la Agencia del Medicamento Europea, la que tiene que aprobar las vacunas y garantizar que los medicamentos están bien y esto, bueno. Pues esta, que es la doctora, se llama Duny Sabadogo, es la que va a recibir el premio Arambé este año y es una científica de primer nivel. Mira, es una mujer que dedica parte de su salario a ayudar a que otras chicas puedan estudiar carreras científicas. Genial. Y luego promueve muchísimo. Mañana, por ejemplo, ella y todo su equipo, las personas que trabajan en su departamento en la universidad, todas van a colegios de segunda enseñanza a impulsar en las niñas de secundaria el amor por la ciencia y el que se animen a hacer carreras científicas. Es muy interesante, ¿no? La mujer africana como científica, cada vez hay más, además. Sí, sí, cada vez más. También es verdad que los científicos en África, como pasa en España, son los que menos dinero ganan. Entonces, los hombres muy preparados prefieren irse a la empresa, a la industria, y le dejan este campo a las mujeres. Ya, pero fíjate la falta que nos hacen ahora mismo los científicos, ¿eh? En el momento que estamos. Es verdad, es verdad. Has dicho que tenéis ocho proyectos en África, en África subsahariana preferentemente, ¿no, Raquel? Sí, todos en África subsahariana, solo trabajamos allí. Bueno, podemos hacer, si te parece, una enumeración rápida. ¿De dónde estáis? Son ocho, no son tantos. Los ocho proyectos que tenemos, tenemos tres en el Congo, dos en Kenia, uno en Mozambique y uno en Camerún. Estos son los que tenemos, los ocho proyectos. Y además nos salimos de nuestro ámbito normal, porque nosotros, todos nuestros proyectos normalmente van a proporcionar educación a la mujer, a la niña, a las científicas también. Sabes que tenemos un proyecto de becas para científicas africanas, que se llama Becas Guadalupe. Y luego tenemos proyectos de escolarización de niñas, de alfabetización de mujeres adultas, de formación profesional de jóvenes. Pues este año, además, hemos acogido dos proyectos de construcción que no habíamos hecho normalmente, solo el año pasado. Uno es una escuela en Yangala, que es un pueblecito del Congo, que hace, bueno, un pueblecito, un área, que en el 2016 fue atacada por los rebeldes. Es por un rebelde que se llama, muy famoso ahí, que se llama Hormiga Negra, que es un tipo asanguinario tremendo, y mató a todos los jefes de tribu de todas las aldeas. Y luego destruyó las casas, bueno, y destruyó la escuela también. Entonces, el hijo de uno de los jefes que asesinó este, es el que nos ha pedido ayuda para construir la escuela. ¡Qué bien! Que ahora es profesor. Y entonces, desde el 2016, los niños están teniendo, en la web de Arambe, si entras en arambe.es, los niños en el suelo, tienen debajo de un árbol las clases, ¿no? Y que, claro, no tienen servicios higiénicos, no tienen nada. Entonces, ahora vamos a construir esa escuela este año. Y luego vamos a hacer otra escuela también en Yadungangole, que es un pueblo de, vamos, una zona de Kadungangole. Está en la región de Turkana, en Kenia, que es la región más pobre de Kenia. Es el norte de Kenia, una región desértica, donde los niños viven en un círculo vicioso de pobreza, porque como no aprenden a leer y a escribir, no tienen escuela. No salen de ahí nunca, ¿no? Pues van a ser igual de pobres que sus padres. Entonces, allí estamos haciendo otra escuela también, con caritas diocesanas. Seguimos enseguida. Raquel, espérate, no te vayas. Quédate que seguimos enseguida hablando contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana. Hoy estamos hablando con la directora de comunicación de la ONG para el Desarrollo Arambé, Raquel Rodríguez de Ujalanse. Nos habíamos quedado en Kenia y hablábamos de esta escuelita, ¿no? Que estaban construyendo. Esta que hay, que vamos a hacer en Kadum Yangole. Bueno. Que con caritas diocesanas lo hacemos, porque el obispado de Lovar nos pidió el año pasado también en otra zona. Hicimos una escuela en otra zona de Turcana, cerca del Largo Turcana también. Y este año estamos con ella. Bueno, nos quedamos en Vicky Camerún, dime, dime. Oye, te iba a preguntar que algún día me tendrás que contar de dónde sacas esta música tan bonita que pones. Pues vamos, cada uno vamos buscando en Archivo Sonoro, Amancio, Ángel también tiene un arsenal de música buena. En fin, poco a poco tenemos... Pero es que ponéis siempre una música fantástica. Tenemos un gran archivo ahí, la verdad. Oye, vamos a... nos quedan cuatro minutitos nada más. Vamos a Mozambique y a Camerún, que me parece que no nos has contado todavía nada de los proyectos de allí, ¿vale? En Mozambique tenemos el proyecto más importante de este año. Porque es un proyecto para proporcionar seguridad alimentaria en una zona. Y es un proyecto que va a tener una dimensión exponencial. Este año se trata de formar a cien familias para que hagan cultivos ecológicos, pero sobre todo para que sepan organizar la producción de manera que asegure, mediante la rotación adecuada de los cultivos locales, la disponibilidad de plantas y verduras todo el año. Pero luego estas personas, estas cien familias, cada una va a formar a otras diez. Con lo cual en un año serán en lugar de cien mil. Y en dos años diez mil. Y en tres años cien mil. Y en cuatro años un millón. Entonces es una cosa, un proyecto muy importante. A ver si conseguimos financiarlo entero, porque se necesita bastantes medios económicos. Pero es porque hay que construir infraestructuras, hay que hacer muchas cosas, equipamiento, almacenes, todo para el tratamiento y transformación de los productos. Es un proyecto muy ambicioso. Muy bien. De agricultura sostenible y de seguridad alimentaria. Y luego tenemos el de Camerún, que es... Perdón, a ver que me estoy ahora... No, te has liado. También es un proyecto agrario, porque es impulsar escuelas familiares agrarias en la región de Colara. La región de Colara es, si tú miras Camerún, ves que es como si fuese... Se parece mucho la fisonomía a la estructura de la Comunidad de Madrid, pero tiene como un rabito que le sale por arriba. Pues ese rabito que está al lado de Nigeria es Colara. Y ahí es donde entran los de Boko Haram todo el tiempo y destruyen todo. Es una cosa tremenda los problemas que tienen estas personas. Entonces, bueno, pues allí también estamos impulsando una escuela familiar agraria en Camerún. La verdad es que es un riesgo, ¿eh? Sí, es un riesgo, pero es que no tienen nada. Entonces, al final, lo único seguro es la agricultura. Porque la agricultura está allí, pero puede destruir la casa y tal, pero lo que ha sembrado ahí va creciendo, ¿no? Bueno, tenéis también... Es la única salida, claro. Digo que tenéis también proyectos, no de los que vais a hacer este 2021, que son ocho, como os decías, pero tenéis proyectos en Ruanda, tenéis también en Uganda, creo, ¿no? Sí, sí, en Uganda tenemos... Costa de Marfil. ...tenemos proyectos en Costa de Marfil también. También estos son de los proyectos que tenemos de continuidad, que son lo de facilitar becas, sobre todo de escolarización para las niñas, que tú sabes que en África muchas niñas no van a la escuela porque sus padres... Si no tienen dinero, no va ninguno. Y si tienen un poquito de dinero, van los niños y no las niñas, ¿no? Entonces nosotros escolarizamos a las niñas, les pagamos la matrícula del colegio a las niñas para que puedan ir. Bueno, recordemos que mañana se celebra ese Día de la Mujer y la Ciencia, que allí en África también lo vais a celebrar, en la ONG Arambé, y que hay mujeres africanas científicas que cada vez son más, y desde vuestra ONG se las está impulsando y dando un gran apoyo, y estáis siempre apostando por la educación y dando esos premios de igualdad, de oportunidades que dais anualmente, que nosotros teníamos aquí a la doctora Sagotogo. Sagotogo. Oye, Raquel, que gracias una vez más por haber estado... No, gracias a vosotros por acordaros de Arambé, gracias a ti, porque te lo agradecemos muchísimo, y porque sabes que además nos encanta hablar contigo, que siempre estás tan preocupada por África, igual que nosotros. Un abrazo grande, Raquel. A ti, Mavi. Adiós, adiós. La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas, en África Hoy. Radio Exterior de España. Ángel Mencía, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Repaso algunas noticias de la actualidad africana. Primero, datos de la pandemia. Pues el número de casos de COVID-19 roza ya los 3.700.000, de los que 3.200.000 son pacientes recuperados y 96.000 han fallecido. El número de casos activos ha bajado a 375.000. Y además de los datos, siguen los llamamientos para facilitar la vacunación. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, pide una distribución justa de las vacunas. Kagame advierte sobre las consecuencias del nacionalismo de las vacunas. Especialmente señalan la práctica de acaparar un número excesivo de dosis, de lo que se acusa sobre todo a Estados Unidos y a los países europeos. Kagame insiste en que no espera caridad, sino transparencia y equidad, y que los países africanos tengan acceso a estos medicamentos a un precio justo. Un retraso en la vacunación de Ruanda y otros países africanos pondría en peligro años de progreso en términos de desarrollo humano. Al contrario, invertir en vacunación sería beneficioso para el comercio internacional. Sudáfrica ha dispuesto a vender sus dosis de AstraZeneca después de optar por la vacuna de Johnson & Johnson. Sí, el pasado domingo las autoridades sudafricanas decidían suspender el programa de vacunación que iba a comenzar en unos días con dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford. Todo después de demostrarse lo que califican como eficacia limitada contra la nueva variante sudafricana del virus. Según France Press, plantea al gobierno sudafricano comprar dosis de Johnson & Johnson y venderlas de AstraZeneca a otros países donde la incidencia mayoritaria sea la cepa original del virus. Sin embargo, la OMS recomienda la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años y también hablan de eficacia frente a las últimas cepas. El Parlamento de Ghana suspenderá las sesiones por el aumento de casos de coronavirus. Y es que el número de parlamentarios que han contraído el virus ha aumentado a 17 y el personal contagiado es ya de 151 personas. Según el presidente de la Cámara, las sesiones van a reanudarse el 2 de marzo. Solo habrá reuniones del Comité de Nombramientos para examinar los cargos que propone el presidente Naná Acufoado reelegido el pasado mes de diciembre. Los diputados y el personal adjunto deben volver a someterse a pruebas dentro de dos semanas. El primer ministro de Guinea Ecuatorial se da un baño de multitudes sin medidas de protección. A pesar de que las nuevas medidas que entraron en vigor este lunes, el mismo día, el primer ministro, Francisco Pascual Eyegue Obama-Sue, se reunía con gran número de jóvenes para prometerles puestos de trabajo. La sala de reuniones del Ministerio del Interior estaba llena a rebosar y varios centenares de asistentes tuvieron que seguirla desde el patio del mismo ministerio. Es la denuncia de CPDES, Convergencia para la Democracia Social, que exige la dimisión inmediata del primer ministro por poner en peligro, dice, la salud pública. Este partido opositor asimila el encuentro con un mítin electoral y una irresponsabilidad cuando las cifras de afectados por el COVID están aumentando según los datos oficiales. Satisfacción internacional por el nuevo gobierno de unidad de Libia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acogido unánimamente la formación de un gobierno de unidad interino en Libia y lo ha calificado de hito importante. El organismo de transición, compuesto por un primer ministro y un consejo presidencial de tres miembros, fue acordado la semana pasada, debe reemplazar a las autoridades rivales, tanto en Trípoli como en Benghazi, y conducir al país a las elecciones previstas para el mes de diciembre. Estamos a pocos días de que se cumplan diez años de las primeras protestas contra Gaddafi, que desembocaron, recordemos, en su derrocamiento, y que fue también el inicio de un ciclo de inestabilidad en Libia y de violencia política que ha dividido a ese país. El nuevo gobierno de Sudán ha acogido con protestas contra la carestía. El primer ministro sudanés, Abdallah Hamdok, desveló el lunes la composición del nuevo gobierno de transición. La remodelación se debe a la inclusión de miembros de los grupos rebeldes que firmaron el Acuerdo de Paz en octubre y que forman el Frente Revolucionario de Sudán. Tras el anuncio, este martes se han desarrollado nuevas protestas contra el aumento del costo de la vida y la escasez. En los últimos meses, los sudaneses han debido esperar largas colas ante gasolineras, panaderías o incluso farmacias. Según el primer ministro, el nuevo gobierno va a dar prioridad a la economía en un país que arrastra una creciente deuda. El presidente de Somalia trata de retomar el proceso electoral. El presidente Mohamed Abdulají Farmayo ha convocado a los líderes de los estados federales para la próxima semana en Garogüe, que es capital del estado de Puzlán, aunque el presidente de esa región cree que sería la capital federal, Mogadiscio, un mejor lugar para celebrar esta cita y permitir así la presencia de todos los actores, incluidos los socios internacionales. En todo caso, este encuentro trata de acordar una iniciativa para relanzar el proceso electoral tras el fracaso de celebrar los comicios este pasado 5 de febrero. Tanto Naciones Unidas como la Unión Africana han pedido a los líderes de Somalia que lleguen a un consenso que permita celebrar unas elecciones en ese país. Por ahora, varios grupos de oposición han dicho que ya no reconocen la autoridad del presidente Farmayo y piden que se forme un organismo de transición. Marruecos lamenta la tragedia en un taller subterráneo en Tángel. El primer ministro marroquí, Saad Eddin El-Otmani, promete sanciones tras la muerte de 28 personas en un subterráneo que se inundó por las fuertes lluvias. La mayoría de las víctimas eran mujeres que trabajaban en ese taller textil instalado en un sótano de Tángel. La ONG Observatorio de Derechos Humanos asegura que el taller llevaba funcionando al menos 10 años. Según un comunicado oficial, se van a determinar las responsabilidades y se tomarán las sanciones necesarias. Ahora, el país se plantea el respeto a los derechos laborales cuando más de la mitad de la producción textil proviene de talleres clandestinos y precisamente el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales en Marruecos. Los comerciantes de cacao de Costa de Marfil exigen el fin del monopolio de las multinacionales. Denuncia de los comerciantes de cacao marfileños, que es un país que es el mayor productor mundial de este producto y lo hacen contra el monopolio de las seis principales empresas multinacionales de chocolate. Los productores exigen una mayor participación en los contratos de comercialización del cacao. En especial, consideran esencial que las seis multinacionales que compran en Costa de Marfil a través de sus subsidiarias tengan la obligación de asignar sistemáticamente al menos un 20 o un 30% de cada uno de los contratos a procesadores y exportadores de este país. Los seis grupos señalados por los comerciantes marfileños son el grupo suizo Barry Calevaux, Hollande de Singapur, Cargill de Estados Unidos, Econ, también suizo, y los franceses Sudden y Tudon. Estas seis multinacionales dominan el mercado de exportación de Costa de Marfil comprando casi la totalidad de la producción nacional de cacao. Es más del 80% de esa producción que se envía a Europa. Pues este tema se titula Amigo, en eso no necesita traducción. Es una cantante belga, congolesa, Lu, y su grupo Los Yakuza, que presentan este tema en el que dicen cosas como la vida no da regalos. Amigo, amigo, amigo. Pues ya has razón. Bueno, a veces tienes sorpresas. Sorpresas sí, pero regalitos, regalitos no. Ángel Mencía, gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. A ustedes gracias también y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!